Hola, soy Pedro de Limpiacristales Online. Hoy os voy a enseñar como cualquiera podéis limpiar la placa de inducción o cocina vitrocerámica con una rasqueta Limpiacristales. Lo primero que vamos a hacer es enjabonar toda la superficie y frotarla con un estropajo convencional. Vamos a utilizar para ello un producto desengrasante, el que vosotros prefiráis, en este caso lavavajillas. Para eliminar la suciedad más incrustada nosotros vamos a utilizar una balleta de lana de acero, que es muy adecuada para este uso y resulta muy fácil de usar. Otra opción para hacer este trabajo sería utilizar un rascavidrios. Para evitar rayar el cristal ya veis que el movimiento de la cuchilla debe hacerse solamente hacia adelante y con la superficie siempre mojada. También podéis encontrar una gran variedad de rascavidrios en Limpiacristales Online. Vamos a volver a mojar la superficie para pasar la rasqueta. Y finalmente pasamos la rasqueta para un resultado perfecto. Podéis encontrar una gran variedad de rasquetas Limpiacristales en nuestra web. Y recomendamos una rasqueta pequeña que resulta más manejable, una rasqueta por ejemplo de 25 cm. Y finalmente rematamos los bordes con una balleta de microfibra. Como ya sabéis, como se indica en la web, podéis contactar con nosotros para resolver cualquier duda. Bueno, pues ya veis, no puede ser más rápido y os garantizo que con la ayuda de la balleta de lana de acero o con la cuchilla de rascavidrios el resultado es excelente, inmejorable. Ahora os toca ponerlo en práctica vosotros y podéis encontrar todas las herramientas que necesitéis en nuestra página LimpiacristalesOnline.com Tanto la balleta de acero como la rasqueta Limpiacristales como la cuchilla de rascavidrios que hemos utilizado en este caso. Os esperamos, quedamos a vuestra disposición. Si tenéis dudas de cualquier tipo podéis contactar con nosotros. Nos vemos. Hasta la vista. Hasta la vista.